El taxista David Parra fue a visitar a la beba a la que vio nacer en el asiento trasero de su auto que se va a convertir al parecer en su ahijada. La llenó de regalos y por supuesto la emoción inundó sus corazones en este reencuentro tras el parto. Es una emoción que nos pudo explicar realmente, que te da armonía interior y que te dan ganas de luchar en esta vida. El taxista estaba muy ansioso hasta que la madre apareció. ¿Cómo te vas? ¿Qué tal tu madre? Estaba bien. David quería visitar a su futura ahijada y fueron hasta la sala donde la pequeña permanece. Por los cuidados que requiere la recién nacida, no pudimos ingresar con el padrino hasta la sala. Conoció a la bebé y expresó su felicidad. Es emocionante, fue algo realmente que no puedo ni explicar. No sé cómo te dije, me da armonía interior que te dan ganas de trabajar, de vivir, de gozar. Como buen padrino, David trajo los primeros obsequios, un bolso para bebés, pañales, frazadita, vestimenta y la infaltable gorrita. Los nuevos compadres se pusieron de acuerdo con el nombre que tendrá la bebé. Porque va a ser el padrino. ¿Confirmado ya? Confirmado ya, sí. ¿El nombre que él te proponga? ¿Va a aceptar? También, no hay problema. Pero como él parece que estuvo hablando con mi hermana también y decidieron el nombre Laila Lucía. No sé si... ¿Laila Lucía o Laila Rosalía? No como ella decía también, ella era madre, yo soy el padrino. Laila Lucía está abierta a recibir pañales o ropitas, pues su madre es soltera y tiene además tres hijos. Aún te aguardan en el Hospital San Pablo. La vida es impredecible. Ambos jamás imaginaron que se iban a conocer en estas circunstancias y que el parto iba a ser sobre cuatro ruedas. Así, David resume su cariño por esta familia. Y este móvil fue la cuna de una hermosa criatura, eso es lo que yo te puedo decir. Sí. ¡Gracias!